Orientar, concientizar, organizar al pueblo y lograr entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país para hacer realidad la justicia y establecer en México una auténtica, una verdadera democracia. Si así lo hacen, el pueblo, los ciudadanos de Benito Juárez, el pueblo de México, se los reconozca y si no, que se los demande. Muchas gracias y felicidades.